Presidente de la República del Perú, excelentísimo señor Ollanta Humala. Excelentísimo señor presidente, Enrique Peña Nieto, distinguidas, distinguidos señores ministros y ministras de Estado, personalidades, hoy día al arribar a México me siento como en casa, por no solamente la belleza de este país, al cual he visitado en varias oportunidades, sino también por el trato afectuoso, el trato familiar, yo diría, expresado por Enrique. Primero, quiero señalar que agradezco la condecoración del Águila Azteca, eso me compromete más a trabajar juntos para fortalecer nuestra relación de hermandad. Y en ese sentido quiero reconocer en el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto la posibilidad de que se haya creado un espacio para seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestras relaciones y que hoy día se plasme un acuerdo de carácter estratégico, un gran marco que nos va a permitir avanzar en diversas áreas, no solamente mirando el área comercial, sino mirando o teniendo como un marco la confianza, la confianza que nos permita seguir avanzando hacia el futuro, ese futuro común. México y el Perú, presidente, tienen, como hablábamos, una historia común, hemos pasado problemas, vicisitudes para llegar a lo que es una república democrática, una república que aspira a participar en los grandes eventos internacionales, que aspira a participar en el gran mercado mundial y cuya voz hoy día en el ámbito, en la comunidad internacional cada día es más valorada. Por esto, cómo no, retribuir la visita oficial que ya hizo el presidente Enrique Peña Nieto y hacerlo llevando acuerdos que nos han permitido suscribir, 10 acuerdos importantes, entre ellos el tema de seguridad, que es un tema que tenemos que trabajar juntos, porque hoy día necesitamos darle más tranquilidad a nuestra población. creo que parte importante del desarrollo va de la mano con la seguridad. Y además de esto, también comprendemos que parte del desarrollo requiere un elemento fundamental, que es la educación, la capacitación de nuestros jóvenes. Creo que ese es el principal arma de transformación de nuestras sociedades. y es por esto que hemos acordado ampliar las cuotas de becas que hoy día estamos trabajando. Más allá de las cuotas que tenemos a través del bloque o del espacio de la Alianza del Pacífico, queremos alcanzar una meta ambiciosa de mil becas que la avanzaremos gradualmente. Y asimismo, señalar que hemos abordado el tema de la agenda social, hemos compartido experiencias, tanto de México como del Perú, porque como decimos, nadie tiene toda la verdad, tenemos una parte de la verdad, pero la podemos ir juntando si dialogamos con confianza y vemos cuáles han sido nuestras dificultades, nuestra curva de aprendizaje para llegar a la población más pobre de nuestros países, a la población que requiere hoy el acompañamiento del gobierno, del Estado. Asimismo, resaltar que tanto México como el Perú somos socios fundadores de la Alianza del Pacífico, bajo principios de libre tránsito de personas, capitales, servicios, y la cooperación, que es un tema fundamental también dentro de este espacio de la Alianza del Pacífico. También hemos hablado del tema importante de la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático y el problema que hoy día vivimos en el cual el Perú va a ser el país organizador de la COP20 y en la cual tenemos la confianza de que tendremos una participación importante, activa de México. Y es importante esto porque probablemente la COP20, la conferencia que se realizará en Lima, será probablemente el último esfuerzo que podamos hacer tangible las naciones sobre los compromisos que se vienen abordando desde las conferencias de Durban y la última COP que se realizó en Varsovia, porque necesitamos ya decirle a los países industrializados la necesidad de que se materialice el fondo verde y además que las naciones asuman de manera consciente compromisos nacionales para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Por eso creo que es importante señalar que lo que pase en la conferencia en Lima tendrá un efecto directo en la siguiente conferencia que es en París, donde deberán ya materializarse las políticas que renueven los acuerdos de Kioto. Asimismo, quiero señalar que tenemos muchas experiencias que trabajar en el área de salud, en el área de las medicinas genéricas que justo estábamos conversando con el presidente y queremos aprender de los mecanismos que tienen hoy día la Secretaría de Salud en lo que es regímenes de buenas prácticas y bioequivalencias. También tenemos que trabajar en el área de lo que es el turismo y creemos que ambos países tenemos mucho que aportar, muchos polos de atracción para el turismo internacional y podemos trabajar juntos. Creo que en ese sentido México es una gran experiencia por la captación de turismo que se está liderando la región latinoamericana y creo que tenemos que aprender de la política que viene llevando a cabo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y para terminar, saludar el buen desempeño de la selección mexicana en el mundial, se ha visto muy bien y espero que podamos ir juntos en Rusia 2018, presidente. Así que muchas gracias por hacerme sentir como en casa, muchas gracias Enrique, a ti y a tu familia por esta convergencia, esta afinidad, esta amistad que se viene traslucionando desde el primer día que nos conocimos y que mejor que esto se pueda traslucir en lo que es las políticas de acercamiento entre dos pueblos que tienen una historia común y que tienen también un futuro que puede ser común si vamos de la mano. Muchas gracias. Señoras y señores, de esta manera hemos concluido este evento. Se despiden de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, y el presidente de la República del Perú, excelentísimo señor Ollanta Humala. Deseamos a todos una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.